En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Vinoteca, un buen motivo para brindar. Debido a que la gente está colaborando, no estamos viendo nada. Lo que sí me llama la atención es que he visto notas que dicen como que proliferaron las ratas. Eso es mentira, las ratas son las que tuvieron siempre. Lo que pasa es que no se le prestó atención y no se evitaba acumular restos de basura, comidas en cualquier lugar. Porque algo que me llama mucho la atención, hay lugares determinados donde arrojan basura, pasa al municipio limpia, dejan impecable todo y al otro día ya está la basura acumulada. Son lugares muy puntuales, es decir, que no lo voy a decir ahora, pero como simple ciudadano, no como Secretario de Salud, lo veo andando en auto, veo hay esquinas en avenidas y todas que acumulan basura. Bueno, les vuelvo a pedir a esa gente que no lo haga porque eso favorece que las ratas buscan comidas y donde se les tira comida aparecen. Pero que eso es de que desmiento totalmente que ahora hay más ratas que antes. Lo que pasa es que no las veíamos. Nosotros estamos haciendo a través de los medios periodísticos, haciendo, es decir, explicaciones de cómo hay que hacer limpieza en los sectores, cómo hay que hacer para entrar en galpones cerrados, cómo hay que usar la lavandina, que la lavandina pura no sirve, sino que se usa una diluida uno en diez con agua. Estamos dando a la gente raticida como para que puedan combatirla. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque esos venenos pueden ser peligrosos para los seres humanos y para los animales, hay que ver dónde se lo pone. Estoy viendo que por ahí hay gente como que quiere dar a entender que el municipio no se ha movido, pero sí, nos estamos moviendo y hasta ahora, por suerte, no hemos tenido en ningún caso. Si, como les acabo de decir, se limpia un lugar y al otro día está lleno de basura y el municipio no puede estar pasando cada una hora y después nos culpan como que no estamos haciendo nada. El municipio solo no puede hacer nada si no tiene la colaboración de sus habitantes. Y acá la colaboración que le pido es que mantengan limpio, que saquen la basura a la hora que va a pasar el camión, por más que pongamos veneno, por más que cortemos pasto, por más que demos charla, si la gente no colabora no vamos a poder hacer nada. ¡Gracias!